... ...al proteger la barra parece una fuerza eléctrica. Los más pequeños se convierten en científicos... ...y lo hacen gracias al sexto encuentro... ...el CSIC y la Fundación BBVA en la escuela. Ella es María José Gómez, coordinadora del proyecto. Lo que pretende es que los maestros y los científicos... ...trabajen estrechamente y en colaboración... ...para que la ciencia se implante en las aulas. En el encuentro que se ha producido esta mañana en Madrid... ...17 centros españoles y por primera vez en la historia... ...del programa, uno de República Dominicana... ...se han dado cita para presentar y explicar... ...los proyectos que los menores han preparado... ...a lo largo de todo el curso... ...y demostrar así lo que realmente han aprendido. Punto Rocío es la temperatura... ...en la temperatura en la que el agua se condensa... ...en una superficie, en flujo de gotitas. Consiste en un material ferromagnético... ...que contiene átomos de carbono... ...y son atraídos por un imán... ...se quedan con la propiedad de imantar. Una creación de una referencia de terreno. Sus profesores, los que han ayudado a crear la grúa térmica... ...o el sismógrafo que hoy se presentan en este encuentro... ...y que han sido formados a su vez por asesores... ...aseguran que es una gran iniciativa... ...que gusta a pequeños y mayores. Trabajar de forma lúdica... ...pero con la ciencia como base... ...es muy gratificante para ellos, les encanta. Y es que añade el director del programa... ...el CSIC y la Fundación BBVA en la escuela... ...José María López... ...no es lo mismo enseñar a pequeños que adultos. El programa se basa en que la construcción del conocimiento... ...es exactamente igual en el caso de los niños... ...que en el caso de las sociedades científicas. La única diferencia es que los niños... ...van desarrollándose, van desarrollando su capacidad cognitiva... ...entonces hasta que no llegan a los 16 años... ...no tienen toda la capacidad para comprender. Porque los niños saben ahora que viven rodeados de ciencia. ... ... ... Gracias por ver el video.